¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, soy LightEye, estoy con... ZatGames Y conmigo mismo Y con el jefazo que dice que es él mismo Este, por aquí también tenemos al buen Red dando los comentarios desde atrás Porque no quiere jugar, dice que le aburre Así que por ahí lo van a escuchar mentar madres ¿Qué onda gente? ¿Aburrido? No sabe lo que es bueno, pobrecillo ¿Ahora está practicando? ¡Hola! Solito te... Te agarró mientras agarrabas el micrófono ¡Ay! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Vente a ver! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Bomberman? ¿A falta Bomberman, verdad? No está Pero... ¿no está como persona sustentable o sí? No, está como... ¿Cómo se llama? Como trofeo, como auxiliar ¡Aguanten! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya estoy ya! ¡Ya estoy ya! ¡Ya! ¡Qué pedo que hace Deoxys! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya, palio! ¡Eso va a ser! ¿Lo meté yo? ¡Sí! ¡Ah, boyados! ¿A qué hora me la chupaste? A ver... ¿Qué te lo veo? ¿Qué te lo veo? ¿Qué te lo veo? No... ¡Joder! ¿Dónde está el evento? ¡Ay no! ¡Hay un Pikachu! ¡Ay sí me votó! ¡Ah! Aquí está el otro ¡Ay! ¡Ah! Ya estaba vivo todavía Estaba Yo me quedé afuera Está tibia, no caliente Ah, tuve tienes un buen de vidas. ¿Era se murió? ¿Neta? Checaro. Tienes tres videos antes, mi amigo. Es cierto, no tengo... ¡Ah, si todavía tenía tres! ¿Qué onda? ¿El sitio agujerico para los agujeros? ¿La del publicidad agujerico te había mandado mensajes? ¿Qué onda? ¿Me va a ver el partido para que le diga? ¿Ah, sí? ¿Dónde lo buscó? ¿Se baña? ¡Ay, no! Ya valió. Me hizo una amarilla y el amarillo es... ¡Se bañao! Baña bien. Te aviso con tiempo, yo pensé que ya tú sabías desde ayer. Y así es como se gana. Ayer yo le dije, le aviso a Víctor, yo le mandé mensaje, así me dijo ella. Así como se gana, vamos a seguir dándole. ¿Dándole? Se supone que... Me ha mandado el mensaje porque luego te echan a perder, ahí los tiene en medio luz. ¿Qué? ¿Los de los Santos? Ya comenzó yo, güey. ¿Está lloviendo? Sí, sí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Que yo ya gané? Sí, güey, sí. Yo soy un buen. Pómalame, pómala. ¿Por qué estás te cochinando tú? Ay, no sé. Está dando un número de perverio. Vamos a ir con las retas, vamos a ver qué más, qué más. Qué le hacemos. Volvieron a sacar enchiladas si lo eliminaron porque... No, Gustavo comió tacos. Compramos taquitos. Con un chingo de cebollo Un poquito de la calle Tacos de verdura con poquita carne Pues si están carnívoros Hasta eso no me quejo Ay, le echó el Nike Ah, no Bueno, el de Déjame la guardaña Ay No llegué Uy, papayón, ¿qué haces el galeo? Ay, me mató Ay, qué matador Dale, dale, dale Aquí me quedo Ay Ay, chibre golpantes a todos Ven, pecacho Felas Igual ya tenía bien poquita vida Ah, sí, no Amigo, ya tenía mucho daño ¿Qué hace Libby? Ay 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 No, no he les quedés happy No quiero ver Vete No No Aguante Me volvió a agarrar Ah, si me tocó también a mí No, me caí Pikachu No, 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 no ¿Qué pasó? El burr Yo soy yo ¿Cómo se llama? No es el show night ¿Me están grabando? Sí, güey Si no quieres, ¿no? No es video, no es video, es audio Cada que pasa Iron Man volando hace un ironazo Pícale, güey Hasta te tardaste en buscarlo, ¿verdad? No, no lo busqué, pero tenía que decir algo, ¿no? Éxito ¿Quién es Mar? Ay, o es ahí Mar Es que estaba muy aburrido el... ¿cómo se llama? El juego dijo ya, tengo que alegrarlos No te burles de Iron Man, va a morir Se va a morir en el espacio solito Sí o no, raza Ahorita estamos en duelo por Iron Man, güey No da risa, chiste, güey Se murió el almacenista, güey Que trabajaba aquí ¿Sí? Ya estaba viejito ¿Es neta o es que te re moja? Sí, güey Es neta que quiero que se muera, pero no se muera No llores, hard No llores por mí No, no estoy llorando, güey Se me ataron unos mocos, güey Deberían de hacerle un meme a ese güey ¿Falta el peccacho? No lloren por mí ¿Qué falta? El besito no ha escogido ¿Entra que ya? Ya, saxiño Dale Ah, mira Muy clásico Hola, pinches montoneros Aparecen de la secretaría Sí lo viste ¿Cuándo fue hoy? Hoy Yo soy el Uber Ustedes son los de la ficha Pero no era Uber, güey Ah, sí Era un pinche vato Oigan, ¿y qué pedo? Que tenemos aquí una vieja en el gobierno Que es Playmate de Venezuela Bueno, es Playmate ¿Ah, sí? Sí, es cierto Sí Pues dicen Dicen Pero pues aprovechar y comprar la revista Y para que la firme Exacto Y ir tras el arbusto Ah, sí ¿Dónde está? Ah, ese es un escenario de Kirby Y del primero, ¿verdad? ¡Órale! Ay, ay, ay Dame cuenta a quién Sí Ah, la estrella te manda a Leopold Ay, tan bruto Ay, sí me salvé Míralos Mátense los dos No, soy Uber Ah, sí lleno Aquí lo agarro, aquí lo agarro Mi esquimero ¡Órale! Un palo, güey ¡Órale! Ahorita vengo Deja, voy a que me cortan mi madre Voy por un chotazo Eh, voy por un chotazo Y se rejo al expoli Ahí va el jefe Se va a caer ¡Míralo, míralo! Ya se cayó Ya está muerto No lloren por él Este güey Ya está morido Ojalá la guadaña Che guadaña de la muerte ¿Verdad, sí? Sí Che guadaña del diablo ¡Órale! ¡Órale! ¡A la madre! ¿Por qué aparecí por allá? ¡Ah, pinche gordito! ¡Ah, ya no se anda! ¡Cállese! 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 ¡Vámonos, pinche gordito! ¡Ah, ahora siento tu amor! ¡No, pinche! ¡Ay, cabrón! ¡Pinches cachetes llenos de helio! ¡Qué pedo! ¡Ya nomás me quedan dos! ¡Sabe! ¡Yo, yo la quiero! ¡Ah, bueno! ¡Ah, pinche! ¿Qué pedo? ¿Quién la agarró? ¡El jefazo! ¿No has ganado nada, güey? ¡Me la quitaron, mis amigos! ¡Guadañazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llegué! ¡No! ¡Ah, no es cierto! ¡Ahora tú traes la guadaña! ¿Qué? ¿Trae? ¡Trae más! ¡Trae más! ¡Orale! ¡Me metí a dos de pedazo! ¡Ah, chinga! ¡Ay! ¡Vale, se lo agarró! ¡Aguanta! ¡Se lo agarró! ¡Qué bueno! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vale el chorizo! ¡Vámonos! ¡Ya valió el chorizo! ¡Ya valió el chorizo! ¡Ah, me hizo chiquito! ¡No es! ¡No va a llegar! ¡Mira! ¡Qué, qué! ¡Ah, puñal de pedazo! ¡Otra vez! ¡Uy, se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita vas a valer, gordito! ¡Gordi bueno! ¡El jugador que vale lo que pesa! ¡Ven, mi gordito! ¡Ven, che gordito! ¡Ay, gordito! ¡Gordito cachetes de zampabullos! ¡Adiós, gordito! ¿Cuántos años tendrá de muerte zampabullos? ¡Ah! ¿Quién es zampabullos? ¡Ven, gordito! ¡Un payasito! ¡Un payaso famoso de aquí de San Luis! ¡Como tú eres de Mateo, no sabes cómo ser! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues sí se vino bien fuerte la lluvia! ¡Jále! ¡Dije que el gordo pasó haciendo un agronazo! ¡Ay, me caí! ¡Me caí! ¡Ay, me caí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manuel! ¡Ven, mi gordito! ¡Ah, te fuiste, chín! ¡Con esta caes! ¡Ah! ¡Adiós, gordito! ¡Oh, rayos! ¡Perdí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, uno de tus chistos simples, güey! ¡A ver, chistoreto! ¡Te la dejaron caer, güey! ¡Como la de Superman! ¿Cómo va? ¡Con su permiso! ¡Alguna mamada así! ¡Ja, ja, ja! ¡Te la dejaron caer, güey! ¡Vas! ¡No, Superman! Superman, Superman entrada, en lugar de que lo trajera la cigüeña lo trajo el pato Lucas, un mendigo negro, y a este le podemos poner como CP1 ¿Mario del jefe? El mío es CP1 Muy bueno Ah no, si te lo es No se puede No se No se Ah No se No se No se Ah Ah Dice que se paran del cargo ya, pero... Puro pedo ¿Qué pedo contigo? Yo no se cual era ¿Cuál soy? Ah ya el 8 El 8 Ah ¿Veis cuánto salimos el tercero? ¿Vendí? Ah Los mames están spameando todo ese coño Si yo debería spame ¿Veis? ¿Veis? No se Salve el CP1 A ver No se Puro Mas No se forme No se No se No se Ah, la ropa, la ropa No! Aguéntame las carnes. Ya no. ¡Sí! ¡Ah, ya! Pues te caíste dos veces. Al principio. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! 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 No se ve chido. ¡Ya fue! ¡Eh! Sí. Me... la metió bien bonita. Don King Kong. Don King Kong. ¿Quién ganó de América Chivas? Digo, ¿de América? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vaya de Campumas? Cada uno uno uno. ¿Tú en Link? No. Sí. No. ¿Aquí le va a tocar así? Sí. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¿Quién? 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 Algo en el mío, ¿quién? ¡Hira! ¿Quién? ¡Hira! ¡Mirve! ¡Mirve! ¡Te amo! ¡Mirve! ¡Mirve! ¿Quién? Ahí está este... ¿Quién? ¿Quién? Ah, uno de los burlesillos? ¿Quién? No. Se me olvidó el nombre. ¿Quién? El don de melodía es el otro wey Y se puede ocupar ahí arriba Muy bien Ahí está tenemos a Toll Link A Toll Link A Link King Kid Link El de Zelda no? de Legend of Zelda? Si Ah esto viene así en round Que falta de escoger? Ah se escotaba yo pero bueno Es que nomas pusiste la moneda pero no se la ¡Ay! Que es el Mario, el Mario, el Luigi Es muy próximo No Oh No 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 Ay, si me dieron No ¿Qué es el jefe? Se les va a estar normal, ¿eh? ¿Cómo está mi mono? Ay, hemos quedado afuera Pégale, jodillo, pégale Ese juego es para hombres, ¿no? Que tus buffs Ah, se fue a comprar una Q1 No, ya lo traía Ya no le ponen aluminio ¿Ya le mejor le ponen plástico a ti? Sí ¿Qué? ¿Estás viendo off-up como los guys? Exacto Ya les andaba a pinches americanistas juntos Jamás, jamás Ay, voy a pasar aquí Un jefe apestoso ¿Qué? ¿Ya te mataron, dice yo? Sí Pero todo por andarle bajando el volumen y sé a quien más está hablando para contar a la gente Y al Jaro les bloqueó al... Al Kid Link Al Kid Link Ay, ¿están los tres? Link, Kid Link O es Sí ¿Están los tres? Ay, qué punto Ay, qué punto Pues está bonito Sí, está bonito Sí, está bonito Vamos a ver Ahí El Wallyguin ha salido Y no va a salir No, pero no está ni como trofeo Ah, sí, está como trofeo De hecho fue el primero que me salió ¿También te sacaron? Sí La victoria es para... SEMOS El Wattos Bañado El Cepillón El Cepillón El Cepillín Goldy, Goldy ¿Es otro por mí? Goldy Espíritus No, son espíritus No, son espíritus No, son espíritus Smash, aventura, atargar espíritus ¿Qué tal está el modo de aventura? No sé, estoy yendo al juego ¿Qué pasó? Déjame escoger el Pikachu Lo he perdido Ah Es que leí dos veces Porque Una era tirar la moneda Y la otra era... Y ahora no Ah, ya no No, pues es que... Ah, que no... Ah Es que te los acomodan de manera diferente ¿Cómo ves, mi Vic? ¿Qué opinas? Está de la chingada este juego Y más aburrido que la chingada Está mejor al canal del congreso Ponle ¿Qué opinas del canal del congreso? Ahí se pelea ¿Qué le hicieron al Vito, hombre? ¿Lo mataron luego cuando agarró el control o qué? ¿Y le agarró con tocaraje? Me jugaron, güey Está bien aburrido la neta Puro Kopp perdiendo Ya sé Y el que pone que eres bueno Si no gana Ya, ahí la llevaba, güey Ya me lo acababa Tus cuates esos del... ¿Cómo se llama? Del... Estremiaron ayer Ah, sí? Ajá No los vi ¿Qué tal jugaron? Igual Kopp 98, güey Ahí es el que tú eres No sé que sí ya los tenías ahí No te hubiera mandado Lulás El de 7 seguidas era Ganar a 7 seguidas Ahí Un momento le echa el daño Ahí Me caí Ah, qué chido Pinta todo Ahí está, ya ven Muchos apartosos Un último con el Inge Ah, cabrón Estoy viendo el retrasado Acá el otro que no quiere jugar Y a mí que me desjuntan Pues usted que se aparten Que... Uy Ya, no ha divertido Otros estando Y se puede echar a... Con... Con... Kid Link Ah El Mario Kart si te gusta O también, ¿no? También estás igual de... Chinga Pinche amargoso Todo más puro coffee Ya no sales de ahí Cualquier otro, güey Castlevania, no sé Cualquier Mario, no sé Cualquier juego de verdad Exacto Los juegos de antes eran buenos Pero pues también hay que jugar juegos nuevos ¿Hay tus nuevos de hoy? ¿Esto supone que es viejo o no? Ahorita es nuevo Este salió hoy, güey Este es de hoy De hoy justamente Está fresquito No te lo compres, güey Como las mañanadas de Andrés Mamé López Obrador No lo escuches, güey ¿Para qué votabas por él? Yo no voté por él ¿Cuáles mañanadas? Por pendejo, güey Tu voto pudo haber sido el deseo para que no ganara el peje, güey Eres como un mexicano promedio Nomás se queja y se queja y no hace nada Ah, pinche rojo Si unes su madre el peje Y los que votaron por él ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo ven? Aumentar madres ¿Ya nomás? Ah Ya mínimo Levantate en armas Como los franceses Que están haciendo ahorita su desmadre Ya sé Esos güey están haciendo algo bueno Pinche desmadrosos Pero bueno Está bien Mínimo se unen Mínimo se unen los güeyes Ya sé No como aquí que nomás Eh, pinche vato Que no sé qué Nomás de lejecitos Ya sé Maldito viejo Vamos Oye, que este no le está fastidiando al miguelo Pero es sobre Sí ¿La ves? No, hostia verde No Qué bueno, vean Ah, pues es que luego quiere que vaya No sé qué del triciclo No sé dónde Ni siquiera sé Ay Ni siquiera sé dónde es eso Nomás sé que se me escucha bien feo No, porque la obra sea fea, ¿verdad? No, no, no No digo que no Tal vez si La que fui del Shakespeare estaba entretenida Ah, estaba chido Este, las otras desconozco Pero el lugar se ve bien feo Voy a ver la del Hoy voy a cambiar En su última edición de Marzo Este Y sí está buena Pero pues son como de esas obras que Que sobras Que ves una vez y ya está bien Ah, ya Bueno, pues es que las obras son para ver si una vez No vas a estar ahí todo el día Una tras otra ¿Qué? Dicen que la del Rey León está chido Ah, yo ya vi la del Rey León Pero no sé como que la quiera volver a ver Oh, ya Ya la viste, güey Ya Ya fue a ver la original de Rey León La original Ajá, la chingona La original en el Broadway Ah, le tocó a ella No, la vio aquí No, ya no estaba Había otra Había otra Bueno, sí, sí, pasé allí Pasé por allí Pero no, ya no estaba la del Rey León ¿Qué tal está? Bueno, la de aquí está buena Sí, dicen que la original Al final, al final está mucho mejor Ajá, ajá Pero, eh, sí, está bien Por lo mera No sé que eso te hiciste No, no, ya Y hoy va a ser una obra Ya está Aunque no me agradó mucho que fueran Que no fueran mexicanos, mexicanos los actores No sé si se les notaba el acento medio curioso ¿Y el brasileño? No sé qué eran Eran como argentinos Españoles No sé qué serían Ya no ha estado la pupasa Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Hostia, ¿pero cómo? Si me molaba un bollón Háblale a lo vez, man A todo gas A todo gas Hueón culiao Es chileno Por eso no sabía de dónde era este cabrón No, no sabía de dónde era No, no sabía de dónde era No, no, no eran mexicanos Una que otra sí Pero no todos La concha de tu tira La concha de tu tira Pues ahora le voy a dírselo A ver Ponle Ay, no ¿Qué? ¿Quién es ese? La entrenadora de wifi ¿Qué? Pero eso estás en el tapetito, no te caes ¿Qué pedo? La concha ¿Qué pedo? ¿Tú que nunca has entrado a un mundo de Smash? Eh, está inaburrido, güey, neta ¿Qué es lo que no te gusta, güey? A ver Eso, güey, que se sature la pantalla Que, no sé Como que no tengas total control de todo el escenario No sé Sí lo tienes De hecho tienes más control del escenario que en esos juegos tuyos, güey No sé No sé No sé A ver ¿A qué llaman control del escenario, güey? Exactamente Sí, güey, que esté fijo Que sea solo una toma, una pantalla, este, un panel, no sé Pues es que como quieres Si los monos andan brincando por todos lados Exacto Tienen que agrandar la pantalla Pues así debe de ser el juego Exacto Todos brincando Ah, el Marvel Camp Camp también está para todo el lado de la pantalla ¿Tú bien no tienes el río? No Ah, bueno Es que supone que si juegas de uno a uno con el río Puedes hacer los movimientos originales Para que cuéste, güey Para que no estés Pues ya dice, dice acá Zack que la última, la última con el jefazo Sí Ya me voy Y la capturadora es mía Típico, el gordito se lleva su balón Se lleva su balón Pero ponga, quítale el CPU Jefazo Ah, perdón, ni usted No Ah Ya Ya Se agarró el chiquillo Se agarró el chiquillo Y cuando juegas de a solo Obviamente compitas con todos O qué show No, tú escoges para el de cuentos Aparte hay modo historia también Aventura, modo aventura Este es un escenario del... Del original A ver, cierto Pero no hay que matar primero el super 1 más bien Y los porcentajes que están ahí abajo Es el daño que llevas Es la sangre Para que entiendas Entonces el que tiene 100 Tiene toda la carga Si tiene 100 Es que ya te queda menos Entre más porcentaje tengas Un golpe te puede hacer más daño Bueno, tú tenías el 0% Y no te habían tocado pues No, es que aquí El chiste no es Bajarle la sangre, es sacarlo Sacarlo del ring Como luchas de sumo Algo así ¿Por qué? Porque ya los juegos de peleas Ya no han innovado en tanto Ya vamos a mentir Ya no han innovado Entonces ya no salen de lo clásico de siempre Entonces ahora Buscaron hacer eso Ahora ya no te vas a madrear A quitarle sangre, ahora lo tienes que tirar Pero eso lo innovaron en el 98 Ah, no en el 99 Es una innovación De hace 21 años Bueno, pero no existía ningún juego Tipo así de Smash Tanto como que innovación De hecho por eso es el Estoy fuera de combate Ah, ya me salí Es como Hulk Hulk aplasta No, no es cierto 99, 2009 Es una innovación de 19 años Pues se me ha salido Bueno, pero no hay juegos así De este estilo Como no está Y los que ahí les han confiado Ah, chihuahua ¿Cómo se llama? El Battle of Rumble Arena Agarren la bolita del Smash De veras no tienen Battle of Wads De ese no estaba chido A lo mejor sale de la consola virtual Ah, no creo que no Porque es de Rare A ver Y de disparos ¿Te gusta el Mimic? Pues sí Un Call of Duty Andale Call of Duty Esos sí son de putos Wey, pinches niños ratas Déjame agarrar el pinche Esperame ¿Ya ves? Un juego de hombres Pues este Se supone que es el Jaro Que este es de hombres Hay manera de ver Sí Y un Call of Duty Son joterías ¿Por qué? Puro pinche niño rata ¿Y estos qué? ¿Los juega por hombre o qué? También, güey Ahí está Exacto Este juego es para niños rata Qué bueno que lo dijiste Ah, ese es el Fortnite Sí, güey Esos sí son de niños rata ¿Cuál? El Fortnite El Fornite El PUBG Los Halo Los FIFA Tú eres el Fero, ¿no? ¿Verdad? No, güey Pues también así Se me hace como de niños rata Ah, mi quito Jaro Yo ni te pego Ni nada Para darle a la otra ¿Ah, sí? Ay, perdón, hija Estás viendo Que nos vas ganando Y tú Ah, sí Tiene cuatro vidas Bueno, a mí lo que me gusta De los juegos Es superarte a ti mismo Y aprender Ajá Es lo que a mí me gusta Y esta madre sé que no Ah, más o menos Sí, porque sí tiene Para jugadores profesionales O sea, eso O sea, güey O sea, como tú acabas de decir El jugador profesional De este Creo que es un chavo De Guadalajara Que tiene No sé si entre 15 O 16 años Como que este juego Tiene modo para todo, güey Pero como que Ah, es que Ay, perdón Es que esa era la idea De este juego Se supone que Es tan fácil Para cualquiera Que apenas lo ha agarrado Y tan complejo Para los que ya son Muy avanzados Exacto Eso a mí me gusta A mí me gusta El reto Y aprender Y competir Contra aquella vez Este es el grado De dificultad Del KOF 94 Ah, está bien Pero pues Sí Pero más sin embargo Te va superando Bueno, a mí me pasa Cuanto más lo juego Pues obviamente Voy agarrando práctica Pero sí, güey Y este ¿Por qué no le agarras práctica? Sí, güey Siento que no tengo El control de nada Pues Todos por si Ningún lado Y no No me gusta La saturación De la pantalla Y no No me ves nada Saturado A mí, güey Yo me llamo Víctor ¿Qué onda? Antí, güey Entonces Estás fascinado No, por eso Te estoy preguntando ¿Cuándo? No me evita Saturación O sea, por ejemplo Que se acerca Y se aleja ¿No te gusta? Ok Exacto Que el destinar Esté tan disperso Ve Todos peleando Allá en la orilla Y luego Todos van por si Ningún lado Y luego regresan Pues en cualquier juego Se juega de un lado Y del otro No, güey Ah, le gusta ver monitos Esos chiquitos Y ya Porque está ciego El güey Y el débil visual Es este Y el débil visual Pues bueno, gente Ya después de tanta queja Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Ya cae El niño rata Va a jugar Este Koff Y Luisillo Ya se va a llevar Su capturadora Ah, porque no hay balón Ah, todo chido Pero bueno, gente Nos despedimos Yo soy Lightike Estoy con Sad Games Y yo Merongas Víctor Red también Bye Y el jefazo que es El Merongas Dijo ¿Sabes, gente? Nos vemos ¿Sabes, gente?